Tengo tiempo para saber si lo que el sueño concluye en algo No te apures, llama al loco, porque es entonces cuando las horas bajan que el vidrio en ti Sabes que me equivoqué y no voy a editar, quiero cantarla de vuelta No voy a editar, mándalo Un, dos, tres, va Tengo tiempo para saber 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 si lo que el sueño concluye en algo No te apures, llama al loco, porque es entonces cuando las horas bajan el día que el vidrio disto Tengo tiempo para saber si lo que el sueño concluye en algo Tengo tiempo para saber si lo que el sueño concluye en algo Tengo tiempo para saber si lo que el sueño concluye en algo Tengo tiempo para saber si lo que el sueño concluye en algo Tengo tiempo para saber si lo que el sueño concluye en algo Tengo tiempo para saber si lo que el sueño concluye en algo Tengo tiempo para saber si lo que el sueño concluye en algo Tengo tiempo para saber si lo que el sueño concluye en algo Tengo tiempo para saber si lo que el sueño concluye en algo Tengo tiempo para saber si lo que el sueño concluye en algo Tengo tiempo para saber si lo que el sueño concluye en algo Tengo tiempo para saber si lo que el sueño concluye en algo Tengo tiempo para saber si lo que el sueño concluye en algo Y además, sos el sol, despacio también podés hallar la luz. ¡Suscríbete al canal! Despacio también podés hallar la luz.